Fue un tema muy interesante poder compartir, escuchar un proyecto que está en estudio para ver de qué manera se puede llegar a implementar el proyecto y ver a largo plazo qué impactos puede producir en beneficio de disminuir los números del dengue. Es un proyecto interesante que tenemos que recalcar que está en estudio, que se está investigando y bueno, eso es lo que veníamos a escuchar para compartir con esta persona tan importante. Nosotros estamos totalmente preocupados y por eso nos ocupamos de la manera que todos ustedes conocen desde el hospital en lo que nos corresponde a la salud y a atender al paciente febril, al paciente con dengue. Sí, escuché muchas preguntas de la comunidad muy relacionadas en sí con la enfermedad del dengue, con la forma en que se trata, con los resultados posteriores a tener la enfermedad, con cómo se hacen los diagnósticos una vez que ya se terminó la enfermedad, si pasó un año, si pasaron meses, si se puede saber cómo, si tuvo o no aquella persona dengue. Fueron preguntas muy variadas que la comunidad todavía necesita saber. Seguimos con números muy importantes de consultas, sin embargo, vimos en estos días anteriores hasta el día de hoy un pequeño descenso, que eso nos alegra mucho, pero no nos deja de mantener la guardia en alto. Desde el hospital continuamos las atenciones durante toda la semana, nuestro consultorio de febriles, con un gran equipo de trabajo. Contamos con un infectólogo, el doctor Esteban Couto, que siempre nos acompaña y nos apoya muchísimo en toda esta situación que estamos viviendo, con el conocimiento que él tiene, también Salomón, también todos los médicos del hospital, cada uno de los médicos y enfermeros del hospital, promotoras de salud, jefa de área, el mismo ministro, el doctor Cecino, están todo el mundo acompañándonos, y bueno, seguimos con la guardia en alto. ¿Fiebre inmediatamente al hospital? Fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza, dolor corporal, consultar al médico.